Políticamente, Estados Unidos es el patrocinador que arma a Israel, permitiendo a Israel y siendo cómplice con Israel en llevar a cabo esta masacre en Gaza y esencialmente esta operación de limpieza étnica en Gaza. Mi recomendación muy específica es que Estados Unidos debería decirle a Israel, mira, no estamos de acuerdo contigo y no vamos a armarte para este propósito, porque si Estados Unidos detiene su apoyo militar a Israel, Israel no podrá continuar estas acciones ni un día más. Durante el Año Nuevo, mi amigo y colega en Austria, Fritz Edlinger, grabó una entrevista con Jeffrey Sachs, discutieron el terrible conflicto entre Israel y Palestina y exploraron formas de avanzar. Como siempre, el profesor Sachs fue directo en su discurso, habló sobre responsabilidades y delineó posibles caminos a seguir. Por favor, disfruten. Gracias. Por favor, resuma sus principales propuestas para abordar este prolongado conflicto. Por cierto, es el conflicto más largo en la historia reciente, habiendo comenzado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y sigue sin resolverse. El mundo está escuchando y observando, pero no ha hecho nada. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas? Este conflicto comenzó esencialmente hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, siguiendo su típica costumbre, prometió la tierra a varios grupos diferentes, incluyendo un hogar judío y un estado árabe, y también prometió un mandato a los franceses. Desde el final de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, la cuestión ha sido qué hacer con la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En 1947 y 1948, la recién formada ONU propuso una partición entre un estado judío y un estado palestino. Israel aceptó esta propuesta, pero el lado palestino y árabe la rechazó, alegando que era injusta. Cuando Israel declaró unilateralmente su independencia, estalló una guerra. Israel ganó esa guerra y estableció el estado de Israel, pero no se estableció un estado palestino. Luego, en la guerra de junio de 1967, Israel tomó control militar sobre los territorios palestinos, incluyendo Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Desde 1967, Israel ha mantenido control militar sobre estas áreas, que constituirían Palestina. Durante casi 57 años, el derecho internacional, reflejado en resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, ha pedido que dos estados vivan en paz, uno al lado del otro. Esta es una posición con la que ciertamente estoy de acuerdo. El derecho internacional también establece que las fronteras deben basarse en las líneas tal como estaban el 4 de junio de 1967, lo cual es otra proposición que apoyo. Sin embargo, a partir de principios de la década de 1970, Israel comenzó a sentarse en estas áreas conquistadas. Afirmó que Jerusalén Este era suya, anexándola efectivamente, y declaró que una Jerusalén unificada es permanente. También permitió la entrada de cientos de miles de colonos en Cisjordania ocupada y algunos en Gaza, aunque la situación en Gaza es más compleja. Esencialmente, Israel se asentó en los territorios ocupados con la intención de hacer imposible una solución de dos estados, excepto por una que Israel controlaría o dominaría. Sin embargo, a partir de la década de 1970, estos colonos desarrollaron su propia agenda. Muchos de ellos son fanáticos religiosos que creen que Dios les concedió toda esta tierra y que tienen el derecho de dominar permanentemente al pueblo palestino. Esta visión es una que la mayoría del mundo, especialmente el mundo secular, no acepta. Pero se ha convertido en una parte significativa del problema, porque con el tiempo, este movimiento religioso fanático, junto con un movimiento nacionalista extremo que reclama toda la tierra para los judíos, se ha convertido en una fuerza dominante en la política israelí. La situación actual en Gaza no es solo una guerra contra Hamas para limitar su amenaza, que en realidad es mucho menor de lo que Israel afirma, sino que también es una guerra contra el pueblo palestino y el concepto de un estado palestino independiente. El gobierno en Israel, apoyado por una gran parte de su población, ahora rechaza la idea de dos estados, insistiendo, en cambio, en un único estado bajo control israelí. El resto del mundo no está de acuerdo con eso, y no debería estarlo. Necesitamos dos estados viviendo uno al lado del otro de acuerdo con el derecho internacional. Mi punto de vista es que el fanatismo religioso basado en un texto del siglo VI hasta esto no debería dictar la política. Lo que la comunidad internacional ha reconocido durante más de medio siglo como la solución correcta son dos estados viviendo uno al lado del otro. Abogo porque el Consejo de Seguridad de la ONU imponga esta solución. Debería votar hoy, por lo que a mí respecta, por un estado independiente y soberano de Palestina basado en las fronteras del 4 de junio de 1967. Avancemos con ello. Hay dos obstáculos. Uno es Israel y su política. El otro son los Estados Unidos. Israel tiene un solo partidario en esta situación, que es Estados Unidos. Esto es complicado porque el sistema político de Estados Unidos y el apoyo público respaldan un Israel seguro y protegido, no la idea del gran Israel. Estados Unidos siempre ha apoyado la solución de dos estados. Sin embargo, políticamente Estados Unidos es el patrocinador que arma a Israel, permitiéndolo y siendo cómplice con Israel en llevar a cabo lo que algunos ven como una masacre en Gaza y una operación de limpieza étnica. Mi recomendación específica es que Estados Unidos debería decirle a Israel que no está de acuerdo con sus acciones y no lo armará para este propósito. Si Estados Unidos detiene el apoyo militar a Israel, Israel no podrá continuar estas acciones ni un día más. Hay una manera de detener esta guerra de manera muy práctica. Hay un resultado político. Y eso es lo que creo que deberíamos perseguir. Mencionaste, creo, que la gran mayoría de los estados miembros de la ONU comparten y apoyan esta visión. El problema es que el verdadero poder en el sistema de la ONU reside en el Consejo de Seguridad. Mientras el Consejo de Seguridad tenga uno, a veces dos miembros, oponiéndose, el progreso es difícil. En el caso de Gran Bretaña es particularmente desafiante porque ellos fueron la potencia colonial en la raíz del problema. Pero, ¿cómo avanzamos? Seamos precisos. Has presentado un plan con pasos claros. Punto 1, 2, 3, 4, 5. Supongo que muchas personas están familiarizadas con él. Pero ¿podrías darnos un breve resumen de los puntos principales de tu plan? Comienza con otorgar a Palestina la membresía plena en la ONU, lo cual es un paso significativo más allá de su actual estatus de observador. ¿Podrías resumir tus propuestas? Mi idea básica es que no necesitamos más procesos. No necesitamos otros 10 años de negociación ni otro proceso de Oslo. No hay nada más que decir sobre este asunto de lo que se ha dicho durante los últimos 50 años. Tenemos que entender que las dos partes no pueden resolver esto por sí solas. Cada una está atrapada en su propio extremismo y no hay absolutamente ninguna confianza entre ambas partes. En este caso, la comunidad internacional está esencialmente unida en este asunto, con una excepción crucial. Estados Unidos ha bloqueado este enfoque durante décadas, incluso aunque afirma estar a favor de él. Incluso el presidente Biden dijo hace un par de semanas que apoyamos la solución de dos estados. Sin embargo, el sistema político de Estados Unidos ha dado esencialmente a Israel un cheque en blanco durante décadas. Los políticos estadounidenses han creído durante mucho tiempo que el apoyo a Israel es vital para su salud política, porque piensan que de ahí es de donde vienen las contribuciones significativas de campaña. Esta creencia se alinea con los intereses del complejo militar-industrial, que es políticamente bastante poderoso. También creen que ahí es donde se encuentra la opinión pública. En Estados Unidos, la opinión pública se ha inclinado en contra de Israel porque los estadounidenses no quieren ser cómplices de lo que ven como una masacre. No apoyan el concepto de un gran Israel que implica la dominación israelí sobre Palestina. En cambio, favorecen una solución de dos estados. Esto se ha demostrado consistentemente en encuestas de opinión durante décadas, y es cierto tanto para los judíos estadounidenses como para el público general de Estados Unidos. La postura del Consejo de Seguridad está en gran medida de acuerdo, con 13 países apoyando la posición que he descrito. Un país, Estados Unidos, oponiéndose a ella, y uno, el Reino Unido, alineándose típicamente con Estados Unidos. Es decepcionante. En primer lugar, el Reino Unido debería madurar políticamente. En segundo lugar, necesitan reconocer que ya no son un imperio global. En tercer lugar, deberían aceptar cierta responsabilidad por los problemas que han dejado atrás. Sin embargo, ese es un tema secundario. El punto principal es la postura de Estados Unidos. Y quiero decirles a los funcionarios estadounidenses que están aislados al apoyar una política en la que no creen realmente. Necesitan ser más innovadores en su enfoque. Desafortunadamente, al presidente Biden le falta la creatividad, energía y perspicacia necesarias. Su equipo de política exterior no es fuerte, por lo que es incierto si habrá algún cambio. Pero yo creo que para que la gente se acuerda, no, 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 no. ¿Qué significaría? En mi mente no comenzaría con un nuevo proceso político, sino con el resultado. Dos estados, fronteras de 1967. Implementemos eso. La segunda etapa sería obviamente un acuerdo regional. Los estados árabes terminarían su estado de beligerancia u hostilidad con Israel. Normalizarían relaciones y dejarían de apoyar a Hamas u otros grupos milicianos anti-Israel. Cesarían la financiación, los homenajes y el respaldo político a estos grupos. Esto puede suceder. ¿Por qué digo que puede suceder? Porque los países árabes e islámicos lo han dicho repetidamente. Reafirmaron esto recientemente en Riyadh durante una reunión de emergencia después del incidente del 7 de octubre y la subsiguiente invasión israelí de Gaza. Entonces, el segundo paso es el paso político-diplomático, que incluye a Irán. No son solo los estados árabes, sino también Irán, un patrocinador de Hezbollah y Hamas. Entonces, esto también es posible. Sin embargo, también debemos terminar la hostilidad hacia Irán, que formaba parte del acuerdo JCPOA firmado hace varios años, un acuerdo que más tarde rompió Estados Unidos, en parte debido a la presión israelí. Este fue un caso de Israel empujando a Estados Unidos a romper un acuerdo con Irán, y Europa, como de costumbre, fue lamentable en su respuesta. Europa simplemente se quedó al margen y murmuró porque los líderes europeos tienen miedo de Estados Unidos en lugar de decirle la verdad a Estados Unidos. Esto es otra parte de ello. Pero de todos modos, el segundo paso es normalizar las relaciones diplomáticas basadas en la solución de dos estados. El tercer paso es desplegar efectivamente fuerzas de paz. La mejor propuesta que he escuchado es que esta fuerza de paz, que operaría bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, incluiría estadounidenses y tropas de países árabes. La idea es crear una zona de amortiguamiento que protegería a Israel de incursiones como la que ocurrió el 7 de octubre. Sobre la base de esta solución política, también se desmovilizaría gradualmente el ala armada de Hamas, y demostraría que Hamas, que es una fuerza política, militar y cultural, terminaría sus actividades militares como parte de un acuerdo político. Este sería el siguiente paso. El paso posterior sería promover la recuperación económica y el desarrollo tras esta devastación. Hay mucho que decir al respecto. Es trágico y una medida de la estupidez humana que en un mundo que necesita tanto, lo primero que hacemos es destruir, y luego tenemos que gastar enormes homogéneos de las ciudades, simplemente basta no haber construido lo que destruimos en cuestión de Dios. Israel ha hecho la vida en Gaza extremadamente difícil, y debemos enfrentar este problema. Otra realidad que necesitamos considerar es la necesidad de una solución, no una ilusión. No deberíamos aceptar el statu quo o lo que Israel desea actualmente, que es evitar discutir el futuro. Las intenciones de Israel, que insinúan cada pocos días, implican mantener un control completo, y eso es completamente inaceptable. No deberíamos perder tiempo discutiendo el restablecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, ya que estas conversaciones son insustanciales. En cambio, necesitamos definir claramente la solución. Bueno, esto es todo fake. Dos estados, de acuerdo con el derecho internacional, viviendo uno al lado del otro, con fuerzas de paz y medidas para desarmar las amenazas a ambas partes. Esta es una serie práctica de pasos que se pueden lograr, y creo que no es imposible. Sin embargo, hay desafíos significativos. Por ejemplo, cientos de miles de israelíes se oponen vehementemente a lo que estoy sugiriendo. Muchos de ellos se están asentando ilegalmente en Cisjordania, impulsados por un celo religioso que creen proviene del libro de Josué, que data del siglo VI anticostisto. Debemos abordar este problema, y hacerlo de una manera humana, puede requerir un enfoque gradual a lo largo de varios años, evitando la violencia y la brutalidad. Estos son seres humanos que, en mi opinión, están completamente equivocados y actuando ilegalmente. Sin embargo, esto también necesita ser abordado. No quiero pretender que tenga una solución paso a paso para todo, pero el punto es que tenemos que dejar de ignorar lo que está sucediendo. La respuesta se conoce desde hace décadas, pero Israel se ha vuelto cada vez más radical. Es muy triste. Su política se ha vuelto más mesiánica, lo cual es extraño para el siglo XXI. Pero ha sucedido. Necesitamos mirar de manera directa y clara lo que está pasando, y entender que esto no es un debate normal sobre seguridad y demás. Esto es sobre si habrá paz y dos estados, o si habrá un intento israelí de dominar a millones de palestinos, de reprimirlos brutalmente, de limpiarlos étnicamente, o de matar a muchos de ellos. En mi mente, la única alternativa posible, y la que todo el mundo está de acuerdo, es conceder la autodeterminación política a Palestina. Por cierto, hubo una votación sobre eso en la Asamblea General recientemente, que fue bastante interesante. Todos los países que votaron, votaron que sí, excepto por cuatro. Los cuatro fueron Israel, Estados Unidos, Micronesia, un país de 113 mil personas la última vez que revisé, y Nauru, un país de 12 mil personas. Así que, esencialmente, todo el mundo ha dicho, adelante con ello. Así que, básicamente, todo el mundo ha dicho, adelante con ello.